Música Ay chiquillas, vieras, a mi mi mamá siempre me pone a hacer los deberes de la casa, la verdad, yo sé, a mi hermano nunca me ponen a hacer nada y solo se queda viendo tele y ahí, y ahí en el teléfono. Hubiera que a mí también me pasaba lo mismo con mi esposo, de hecho tuve que dejarlo porque ya no podía seguir el ejercito. Qué feo, sí, a ustedes no les ha pasado así como que tienen que sí ser usados o así, solo por ser mujeres o con vestidos y así, es sorriso, es sorriso. No es por lo que eres, es por lo que te amo. No te cojas para tratar de cago. Amate, te lo debes.